Si te has lastimado en un accidente de auto, eres tú contra la compañía de seguro. Después de un accidente serio, no luches contra la compañía de seguro sin ayuda. Llama al abogado Chris Dolan, el luchador. Él protege tus derechos. Por más de 20 años, el luchador ha recuperado millones de dolores por víctimas de accidentes. Llama a un abogado poderoso. Llama al abogado Chris Dolan. ¿Lasinado en un accidente? Llámame. Abogado Chris Dolan, el luchador. A 855-A-LUCHAD. A 855-A-LUCHAD.